En AgroRadio estamos muy concienciados con la importancia del agua en la agricultura como en la vida. Por este motivo, el 22 de marzo, conmemoraremos el Día Mundial del Agua. Colabora Feral, Comunidad Comarcal de Regantes Sol y Arena, Comunidad de Usuarios de la Comarca de Níjar, Comunidad de Regantes Cuatrovegas, Hidragua Sur y Junta General de Usuarios de Aguas del Valle de la Almanzora. Buenos días, cuando son las 10 y 48 minutos, como ustedes bien saben, hoy estamos celebrando el Día Mundial del Agua, 22 de marzo. Estamos haciendo un programa especial en el hall del Auditorio Ciudad de Vícar, donde a partir de las 11 y media se va a celebrar este acto conmemorativo. Bien, y ahora tenemos sentado en nuestra mesa, a los micrófonos, tenemos sentado a José Antonio Pérez Sánchez, presidente de la Comunidad de Regantes Cuatrovegas. José Antonio, buenos días. Buenos días. José Antonio, pues, reivindicando el tema de que no falte agua para la agricultura y que siga quedando agua para nuevas generaciones en nuestra provincia, ¿no? Como siempre. No solo porque sea nuestra obligación como gestores del agua, sino porque creo que es nuestra obligación como seres humanos trabajar para que en todo momento haya agua para presente y para futuro. Bien, hay que hablar que, en este caso, la Comunidad de Regantes Cuatrovegas, vosotros mayoritariamente estáis utilizando agua regenerada, agua de, bueno, pues, tiene un tratamiento de regeneración para poder volver a utilizarse, porque los recursos hídricos de Almería hay que aprovecharlos todos. Bueno, efectivamente, nosotros somos muy pioneros, no voy a decir que seamos los primeros de la humanidad que la hayamos hecho en la regeneración y tratamiento del agua. Yo utilizaba el otro día dos palabras que voy a utilizar ahora por segunda vez en mi vida, y ya llevo algunos años metido en eso del agua, que es que estaba tristemente alegre de que se estuviera hablando ya en la provincia de Almería de la necesidad de reutilizar. Bueno, señor, hace 20 años, Cuatrovegas, y con el debido respeto a vuestros oyentes, éramos los que vivíamos del agua de la mierda, así de claro, así de claro. Porque es una realidad, vamos. Sí, es una realidad, y hoy día veo que esa labor, ese trabajo que hemos venido haciendo desde hace ya muchos años, está dando sus frutos, y decía él tristemente porque se está ocurriendo porque hay una sequía pertinaz, que ahora está un poco paliada por las lluvias, pero aún totalmente insuficiente, y decía que ha dado sus frutos y ya se toma conciencia de la necesidad de reutilizar el agua. Porque el agua es un bien que no es infinito, el agua es un bien limitado, en algunos sitios, como es aquí en la provincia de Almería, en términos generales, muy escaso, y paralelamente muy valioso, porque sin agua no habría vida, no habría actividad económica, no habría agricultura, no tendríamos nada, estaríamos secos. José Antonio, se nos están concentrando ya los invitados porque en breve se va a dar. José Antonio, muchas gracias por atender a los micrófonos de Agro Radio, y ya estamos en los minutos, nada, escasamente media hora para que dé comienzo el acto, y ya están llegando todos las autoridades, y vamos a tener que darle paso. A vosotros por hacer un güeguesico para cuatro vegas. Siempre, José Antonio. Venga, un fuerte abrazo y feliz Día Mundial del Agua. Gracias, José Antonio. En Agro Radio estamos muy concienciados con la importancia del agua en la agricultura, como en la vida. Por este motivo, el 22 de marzo, conmemoraremos el Día Mundial del Agua. Colabora Feral, Comunidad Comarcal de Regantes Sol y Arena, Comunidad de Usuarios de la Comarca de Níjar, Comunidad de Regantes Cuatro Vegas, Hidragua Sur y Junta General de Usuarios de Aguas del Valle de la Almanzora.